Hola a todos, soy Robby y ya no es cierto, estamos aquí de regreso en otro juego de Wii, vamos a jugar Wii Play, pero está en inglés, por eso empecé con la presentación en inglés, cuando de los primeros juegos que salen de Wii, entonces están en inglés, que todavía no llegan adaptados al español, a ver, selecciono el número de jugadores, uno, este, ajá, el número que tengo, no sé por qué es mujer, a ver, este, shooting range, shoot down the targets, apuntando con el mando, y para la pantalla dispara con B, combo 5 más, darán un bonus, ok, vamos a jugar este, que es el primer juego que está, hey, Dodd Hunt, ahí está, hit 8 es como una secuela espiritual de Dodd Hunt en la versión motion de este otra versión de esta más que chingona ahi, güey, fueron varios dispara, ay güey, se me van todos ahí, cuidado no te des a ti mismo no te des a ti mismo Que le di al pato y ese Tive el 3 Ok, aquí son discos Aquí otro Ahí wey, se me fueron varios Muy rápido, muy rápido Le di un pato Oh, si le di Oh, le di eso también Nivel 4 Que es Datas Desturí una lata No sé, no le di Yeah El final, el final Nivel, el final Manche, los extraterrestres Llegaron ya No, se llevaron a uno No, me están secuestrando No No, nomás me quedo en dos Corre Uh, dos Completado 419 puntos Yay Jugar un juego diferente Ok Dice Nivel 2 Está abierto En el nivel 2 Bueno, no dice nivel Dice escenario 2 Tú usas el we mod Para agarrar Correctamente a un me Fuera del De, ¿cómo se llama? Del tumulto Del gentilicio Donde Un montón de gente Tú verás Que Mi es el que tienes que sacar Tal vez Tendrás Ah, ok Vamos a ver Este Este es el de Ver Busca al mi Rescate Fin mi Ese es un juego también De street pass No, ok Es agarrar a un cabrón De los que están aquí Fin tu luxe Este A los dos ¿Qué se parecen? Ah, alikes Eh, ¿cómo que es alikes? Ah, no A ver Es No, es este No Ah, era Ah, ya Ah, es que tenían Nivel 1 Ya terminé Vamos a seguir Vamos a volver a intentarlo No nos vamos a quedar así ¿Qué? Mi inglés no está bien Apenas estoy aprendiendo Ok, vamos A ver Ahí está Similares Eso está más claro Son negros Son negros con razas Sin el que estás usando A ver Acá estoy Similares Ahí está Ahí está Estos son de perfección And Out Aquí ¿Anavus? ¿Qué es eso? ¿Anavus? A ver ¿Cuáles eran? No lo entendía La orden Ok, ahora sí Llegamos a un nivel más alto Así que Sí, ya Vamos a usar nosotros A ver ¿Cuánto van? Cinco minutos Eh, jugar otro juego Eh, escenario 3 Tú usas tu control Para apuntar ¿Qué tienes? Tiene Oh Ok, vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, carajo No fue 17 veces Está bien Vamos a hacer otro Vamos a hacer un recorrido De los niveles También si perdemos Muy rápido Ahí sí hay que repetirlo Pero Eh, lo perdón Muy rápido 17 veces Está bien Fase 4 Twist Y ¿Qué chuchas? Con esto ¿Qué pedo? Ahí Y otro Cuidado Ahí Y otro Ahí Y otro A Encerrente Qué peda con las burbujas Y los pajaritos de fondo Están muy bonitos, pero qué tiene que ver Oh, tengo que evitar que hay Ok 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 Excelente Perfect bonus Nivel 3 Ok Ahí está Ahí está Ay wey Aaaaaaah Ay, ya me duele la muñeca Jajaja Ay Si paso de este Si es bueno el siguiente pierdo, ¿no? Las flores que sí pierdan el que sigue Vamos al regreso ¿Son los hielos? No, son flores Deja ¿Qué es? Está bien No, puedo ver No, niña No, no, no Y huevo No, no. Ay, Dios. Debe estar más cabrón. Nivel 5. Ah, ya valió Kaka. Llegué muy lejos. No tengo una prórroga. Completado. Perfecto. Nivel 6. Oh, Dios. Ahí, güey. Güey, ahí. A ver, ahí, ahí. No, ya. Eran demasiadas. Yay. Uy. Nivel 7. Pierdo aquí. No puedo perder aquí. Oh, Dios. Ay, güey. Ay, güey. Ay. Más difícil. Ay. No. Finish. 305 puntos. Muy bueno, muy bueno. Sí. Otro juego de frente. ¿Cuánto vamos? 13 minutos. Sí, estoy ahí. Hay tiempo para más. Escena 5. Hmm. Estoy muy bien, pero bueno. Oh, sí. Es Hockey. Ah, gol. Como ese de que salen los móviles. Gol. Ah, me metí a un borrón. Ah, me metí a un borrón. No. 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 ¡Golosio! ¡No! ¡Que pendejo! ¡Gol! ¡Chinchido! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me va a empatar! ¡Me empató! ¡Ah! FIFA ¿Para qué quiero FIFA si tengo cookie? Lo más emocionante ¡No! ¡Me ganaron! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Ahora sí! ¡Metele uno! ¡Ay, carajo! ¡Uh! ¡Pendejo! ¡Te metes un gol! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Ay, güey! Game of a... ¿Qué? ¿Qué pido? ¡Me ganó! ¿Cero puntos? ¡Ah! Bueno, vamos por otro Seis... es billar Seguí en la pelota Seguí en la pelota A ver, hold on Al move de cursor Me... Ok, me faltó fuerza Ahora vamos a ver... ¡No! ¡No! ... ... ... Seis... adentro ... ... ... ... ... ... Ah, le tengo que dar a esta. ¿O no? Ok. ¡Ay, se fue también! Ok, vamos a quitarlo. Vamos a poner otro porque este va a tardar mucho. Ah, ya fue así. Tengo que pasarlo. Ok, vamos para allá, pues. Ok, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahora sí le echamos más fibra, más ganas al golpe. ¿Metimos una, no? ¿Four? Ay, güey. ¿En serio? ¡Otra vez! ¿Qué pedo con esa pelota? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, ¿de qué pedo? Oh, ya. No, yo no se la arregla de esta cosa Ahí está Con la 1 en el hoyo Aquí Listo Y otra Vola 2 adentro Uy, 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 uy Ay, no, te fuiste demasiado Pero ya no salgo yo Bueno, siempre hay uno Caíte, 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 no Ahí está 4 ¡Ay, no! Ok, eso ya está durando más Aquí nos queda Bueno, haz aquí este video, espero que les haya gustado Si quieren más, pues comenten A ver si quieren un jueguito De pool De billar Para el próximo video, si quieren Nos vemos en otro video, bye